Hoy en cambio de rasante no solo nos subimos a la moto, sino que también nos subimos a I-Trike y nos hemos venido a la concentración de Asburgas, que celebra su décima edición. Aquí el compañero Calacas, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí tirando, sí. Tirando nos vas a hacer el primer reconocimiento de la fiesta, ¿verdad? Un poquito, un poquito de marcha, sí. Bueno, pues venga Calacas, dale gas, que nos vamos. Un año más la concentración motera gallega por excelencia, la Internacional de Asburgas no defraudó y cientos de moteros se trasladaron a orillas del Niño con sus compañeras de viaje. Las Custom, las R y hasta los Trikes, que en cambio de rasante probamos gustosamente. Le estoy cogiendo el gusto a esto de las concentraciones materas y especialmente al Trike. Calacas, ¿cómo me ha gustado el Trike? Y a mí también me ha gustado, también. ¿Sí? Sí, una concentración tan bonita como la de Orinze. Bueno, cuéntame, tú ya no vienes en una moto de dos ruedas, sino vienes en una de tres, en un Trike. ¿Qué cuéntanos para la gente que no esté muy habituada a ver estas máquinas? Hombre, es una moto especial, tres ruedas diferentes, pero bueno, siguen siendo las mismas sensaciones que una moto, las mismas, iguales. ¿Y por qué te has decantado por el Trike y no por la moto, por ejemplo? Es muy diferente, es otra especie de viajar, muy diferente, totalmente diferente. ¿Y esto cómo anda para poder hacerse cocono? Bueno, bastante cara, sí, 3.000 euros, 30.000 euros, 40.000 euros, por ahí más o menos. Oye, con esto se debe fardar muchísimo con las chicas, ¿no? Sí, pero no me toca nada, no sé por qué. ¿No? No. Pues vamos a tener... Solo motos. Vamos a tener que hacer otra vuelta de reconocimiento, ¿eh? Ya sería mucho, ya. Calacas, hoy te encuentro novia. Noviaza aparte, lo cierto es que la concentración organizada por Torque Sourense decayó un poco en lo que asistentes se refiere. A pesar de todo, los que hasta allí se desplazaron hicieron mucho ruido y había motoclubes venidos desde todos los puntos de Galicia. Aquí en Asburgas nos hemos encontrado con unos amigos de Sarria, con el motoclub Sarria. Aquí tenemos a su presidente, a Manuel Arias. Y bueno, aquí estamos en Asburgas, décimo aniversario, buen ambiente, buen rollo, buena gente. Sí, esto es una maravilla, la verdad. Y bueno, buen tiempo, buena gente y a disfrutar. Es lo que toca. ¿Venís todos los años aquí a Asburgas? Sí, sí, llevamos años viniendo y bueno, es ya un poco tradición ya empezar a venir aquí. Bueno, ¿qué hay aquí en Asburgas? ¿Qué vienen todos los moteros? Pues aquí lo ves. Buen tiempo, buena gente, nos tratan bien y los moteros somos bastante agradecidos. Si nos tratan bien, volvemos. Bueno, en Sarria os queda también poquito, ¿no?, para vuestra concentración, creo que en un par de semanitas. Sí, nuestra concentración es ahora en un par de semanas, el 9 y el 10 de junio. Y bueno, a todo el personal que esté viendo esto, los invitamos a acompañarnos a nosotros en la concentración. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Es el tercer año que lo organizamos y bueno, a ver qué sale. Esperamos que bien. Además, en cambio de rasante, como le estamos cogiendo gusto a esto de las concentraciones, pues allí intentaremos ir también. Bueno, chicos, sabéis que aquí falta algo, ¿eh? Sí, más. ¿Sabéis qué falta? Falta un poquito de gas. Exactamente, motoclub más gas. ¡Gas y motos! No sabía para aburrir, de todos los estilos y de todos los tamaños totalmente caracterizadas y conducidas por hombres, aunque también había lugar para alguna que otra motera. Las mujeres también aquí en Asburgas en esta concentración, bueno, todavía sois poquitas, ¿no?, pero las que estáis llamáis muchísimo la atención. Eso esperamos, queremos hacer mucho ruido para que nos vean bien y se animen todas. ¿Por qué crees que las mujeres somos un poquito más reacias a esto de la moto? Siempre vamos de paquete, por así decirlo, con los chicos, pero ¿por qué no nos animamos un poquito más? No sé, quizás es un mundo bastante de hombres y machista también es, por cierto. Sí, cuesta, cuesta entrar, pero en el momento en que entras, sí te hace tan bien, ¿eh? Sí, no hay problema. Bueno, Victoria, supongo que a ti te tratarán muy bien todo el mundo. Sí, yo también trato muy bien a todo el mundo. Bueno, ¿y esta moto que tiene es una Harley? A ver, cuéntanos. Es un exposter del 97. La compré de segunda mano y nada, y a rodar por ahí. ¿La restauraste o algo? No, no le toqué absolutamente nada. Bueno, pues nada, pues por muchos años en la carretera. Gracias. Gracias, venga. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí en Asburgas, ¿de dónde vienes? De Ponferrada, León. De Ponferrada. ¿Y cómo vienes desde tan lejos? En moto. Buena respuesta, buena respuesta, pero digo yo, ¿por qué vienes? ¿Sueles venir a esta concentración habitualmente? Sí, llevo cuatro o cinco años viniendo y me gusta el sitio y me gusta el ambiente. Y la gente, supongo, ¿no? Y Galicia y todo. También, también, todo. ¿Mucha fiesta estos días o qué? Esperemos que sí. Sí. Mira, tengo una curiosidad. ¿Qué llevas aquí? Cerveza. ¿Eso es para beber cerveza? Sí. Anda, vienes tú preparado. Sí. ¿Y eso no es peligroso? ¿No se te cae ni nada? No. ¿No? Normalmente no la dejo caerse. ¿Y cuando se hace un poco más tarde y ya andamos todos un poquito así? A veces caen unas gotas, pero poco. Dejas perder poco, ¿no? Antes, cuando te vi, yo dije, ahí tenemos a Jack Sparrow, pero ahora estoy viendo que la moto se llama Perla Negra. Sí. ¿Alguna relación, supongo, no? Sí, bueno, vas adaptando una personalidad, un rollo y vas cambiando la moto a tu gusto. La vas personalizando a tu gusto. O sea, que tú eres muy pirata, ¿no? Un poco. De Ponferrada y Castilla a León había muchos, pero la concentración de asociación, no es un rollo. Las Burgas también atrajo a otros moteros venidos de otras comunidades autónomas, como por ejemplo, la manchega. Aquí en Urense no solo hay motoristas gallegos, sino también los tenemos de todos los puntos de España. Y aquí estamos con unos amigos que han venido de Castilla-La Mancha. Contadme, ¿dónde venís? Exactamente. Venimos de Socuella, Morcidad Real. Caray, buen sitio, ¿eh? Buen sitio, buen vino. Buen vino, ¿no? Ya veo que la... Bueno, tú, ¿qué estás...